La alcaldesa, la señora Graciela, que nos apoya en todo, nos da los premios para los rodeos. Tenemos el casino espectacular, es un aporte importantísimo que tenemos. Nos fuimos hace dos temporadas, hace dos años. Dos años, el Club Santiago Guerra ya no pertenece a Maipú, ahora salió personalidad jurídica en Lampas. El Club Santiago Guerra, cuyo presidente es Emilio Yarzo Funkenal. Tenemos 10 collaras. Tenemos programas desde la Piñadero en Radio Mi Rodeo, Mi Radio. Online, hago programas en la Radio Lampa en Cadena con Batuco, programas de rodeo. Hago transmisión, envío también de los rodeos en el Facebook de Radio. ¿Cuántos rodeos pueden hacer allá? En Lampa se hacen... hay 10 clubes en Lampa. Se hacen 12 rodeos. Porque la Municipalidad de Lampa, la Expo Lampa, hace un rodeo organizado con la asociación. Y el rodeo del 18 de septiembre. En total se hacen 12 rodeos. ¿Y por qué se fueron? Nos fuimos porque aquí en Maipú no tenemos apoyo del municipio, nos quedamos sin Medialuna. Siempre los políticos nos ofrecieron Medialuna y según ellos la Medialuna no se terminaba. También es cierto de que un avance importantísimo va a ser el hospital. Pero decía, el acuerdo fue ese. Iba a nacer en la Medialuna en el parque municipal. Decía, Maipú es una ciudad histórica en cuanto al rodeo. Aquí se han hecho nacionales de esa Medialuna que estaba en la Plaza de Armas y ahora ya no existe. Cancha de petinora hoy día. Ahora bueno, no está bien porque quedó dentro de la ciudad, pero aquí hay terrenos como para haber hecho una Medialuna ya en Rinconada. ¿Es un parque municipal? Claro. ¿Es el destino que tenía? No, lo peor es que no tenemos apoyo del municipio. De la autoridad, claro. Claro, de la autoridad. Maipú quiso sacarse el estigma de Guasua con esto. Porque uno dice que el tema este del animalismo, pero sin embargo después matan a los animales que los matan brutamente. Se los comen. Y se los comen. Yo he conversado con animalistas que se dicen ser animalistas y ellos mismos hacen maltrato. Por ejemplo, tenía yo un señor que fue a conversar conmigo y me dijo, yo le dije, ¿usted tiene mascota? Sí, dijo, tengo canario. ¿Y dónde lo tiene? ¿Una caulita de 20 por 20? ¿Ese es maltrato? Sí. ¿Ah?